Dámela esta noche Bring it back like she loves something Bring it, bring it back like she loves something In the club with the lights off What you acting shy for? Come and show me that job With it, with it, with it, with it, with it Stop playing how you know that I'm With it, with it, with it, with it, with it, with it What you acting shy for? Ya dime tú, ya dime tú Ya dime tú, dime qué quieres tú Y si lo que escondes tú Es verdad, vas a tocarme tú Yo no hablo por hablar Ven a mí y lo probarás Aquí no te animarás Eso ya, no me perderás Ajá, me llama tu mirada Uh, me pides de más Ajá, todo va a sellar No, ya no puedo esperar Ajá, me llama tu mirada Uh, me pides de más Ajá, todo va a sellar Bien, bien, nos vamos a volar Dame, dame esta noche Baby, esta noche Uh, mi noche Dame, dame esta noche Dame, dame esta noche Baby, esta noche Uh, mi noche Dame, dame esta noche Decides tú, decides tú, decides tú ¿Qué vas a hacerme tú? Y si no te animas tú, solo tú Comienzo y sigues tú Ahora dame más, no tan suave, suave love Solo así me das vibrar, solo así, un poquitito más Te llamas tu mirada, me pides de más Todo va a estallar, no, ya no puedo esperar Te llamas tu mirada, me pides de más Todo va a estallar, ven que nos vamos a volar Dame, dame esta noche, baby esta noche Mi noche, dame, dame esta noche Dame, dame esta noche, baby esta noche Dame, dame esta noche Dame, dame esta noche Ok, I tell her, bring it back like she loves something Bring it, bring it back like she loves something In the club with the lights off, what you act a shot for? Come and show me that job With it, with it, with it, with it, with it Stop playing, now you know that I'm With it, with it, with it, with it, with it, with it What you act a shot for? No, 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 me pides de más Oh, no, todo va a estallar, no, ya no puedo esperar Oh, no, no, me pides de más Oh, no, todo va a estallar, ven que nos vamos a volar Dame, dame esta noche Baby esta noche Mi noche